Cada vez que Luis Miguel aparece ante el público crea mucha polémica. Esta vez generó un debate entre los internautas de TikTok después de que apareció un video en donde supuestamente el cantante está disfrutando de un paseo en yate mientras se escucha una de sus más famosas canciones. Fue en la cuenta de Borrachos con Causa MX en donde se compartió un video en el que se observa a un hombre que pasa sobre un yate mientras la canción cuando calienta el sol suena de fondo. Sin embargo, lo que ha generado debate es el increíble parecido que tiene la persona con Luis Miguel. Tanto sus rasgos como expresiones corporales son muy parecidas a las del cantautor, sin embargo, algunos usuarios consideraron que no es él, ya que hace apenas unas semanas apareció en Miami con aspecto juvenil, algo muy diferente a como lucía anteriormente. Por lo mismo, gran parte de los internautas consideraron que solo es un hombre que se parece demasiado al cantante, pero otros aseguraron que es el cantante y que el video fue grabado hace tiempo. Por ello, se ve tan distinto a comparación de cómo se veía hace dos semanas. Como era de esperarse, el clip generó diferentes comentarios entre los usuarios, algunos burlándose de la apariencia de El Sol de México, otros alabándolo, mientras que algunos presentaron dudas sobre si era o no el cantante.